Tras dos semanas del regreso a clases y aunque el volumen de estudiantes no es tan alto, en la fuerza pública realizaron un par de recomendaciones para evitar malos momentos con la delincuencia. El principal consejo que le doy a sus padres es que tengan una buena comunicación con sus hijos, que puedan sentarse, hablar con ellos, puedan explicarles que cuando una persona que no conozca se les acerca, que ellos no deben establecer conversaciones con personas desconocidas, que deben siempre guardar sus cosas. En la fuerza pública también hacen un llamado a la precaución con el uso de los teléfonos celulares. Muy importante los teléfonos celulares, seguimos insistiendo porque los andan a vista y paciencia de todo el mundo y generalmente se da ese tipo de actividad en los centros educativos, la pérdida o robos de celulares. Entonces ese es otro punto importante a tomar en cuenta. La fuerza pública sigue atenta en centros educativos y la realización de los megaoperativos en toda la región.